Llegamos al final de esta tartulia de lunes 19 de diciembre de 2022 con Miguel Martín Pablo Eleonora. Un tema cada uno, además del saludo a Argena. ¿Alguien tiene el teléfono con algún inconveniente ahí? ¿Quién puede ser? El ingeniero, ¿quién puede pensar? El ingeniero estaba en problemas porque... Creo que pasó. Yo tengo el espacio a los compañeros, pero sí los invito a las once y media a hacer un repaso de lo que fue el Mundial en este espacio precioso que hicimos durante todo el Mundial, tanto antes de las ocho de la mañana en perspectiva, como algunos días a las once, haciéndonos algunos comentarios de algunos partidos y también compartimos un partido en vivo con Emiliano y Romina, y bueno, por supuesto con Daniel Superviel y Gastón, que hemos, desde que empezó el Mundial hasta ahora, aportado desde nuestro lugar, no de expertos, sino de entusiastas, estos comentarios y esta información. Y agradezco, por supuesto, muchísimo que se nos haya dado esta oportunidad. Que a los oyentes, a una cantidad de oyentes, les atrapó, ¿eh? Bueno, pero entonces queda anunciado eso, ¿eh? Eleonora, Daniel, dentro de un rato, once y media, pasan raya al Mundial Qatar 2022, juntos, en esta ocasión, juntos, los dos. Bueno, sigo. Entonces, ¿quién va con Telegram ahora? Estabas tú. Miguel logró solucionar los inconvenientes técnicos y habla. No sé si se habló acá sobre una nueva herramienta de inteligencia artificial, que está disponible, el chat GPT. Sí, bueno, ha habido referencias, pero dale. Me puse a jugar con ella, me puse a jugar con ella y realmente quedé impactado. Asombroso. Asombroso. Y me dejó pensando todo lo que va a haber que rever en el tema educativo. A ver, explícalo un poquito mejor. Es una herramienta donde hay una cantidad de inversores muy grandes, que es de inteligencia artificial sobre lenguaje natural. Entonces, le hice una pregunta, ¿qué es el plan Seibal? Y me contestó de una manera que daba para... pero impecable. Como para presentar un paper, digamos, ¿no? O sea, una página, media página, impresionante. Y me puse a buscar sobre otros temas. Y simplemente el avance de la capacidad de construir información, ya no como Google que uno busca y después tiene que elegir, sino que se la dan cerrada. Se la redacta. Redactada en un inglés o español perfecto. Y me dejó impresionado. Y me parece que nos va a replantear muchas cosas sobre el aprendizaje y sobre las herramientas para medir qué aprendimos, qué no, qué sabemos hacer, qué no. Porque, o sea, se te hace difícil sobre algún tema no pedir primero que te lo escriba al chat GPT y después vos lo corregís. Mirá, Miguel, mi hijo aplicó a la universidad, a una universidad en Madrid para que va a estudiar inteligencia artificial y le pidió que le redactara la carta para presentarla a la universidad y la carta es una maravilla. ¿Se lo pidió a esta herramienta? A esta herramienta y la presentó así. Ya hay cantidad de gente que está haciendo entregas de trabajos en base a eso y claramente, qué maravilla, se acabaron los deberes de la escuela, ¿no? No, por eso. Se acabaron los deberes. A ver, ¿cómo es el nombre? ¿Recordemos? Chat GPT. C-H-A-T-G-P-T. Le vamos a pedir después a Felipe que lo ponga en la emisión en video, así el oyente que nos está siguiendo por esa vía lo ve. Pero sería interesante un día para la tertulia que los temas que vamos a tratar en la tertulia le pidamos a Chat GPT a ver qué nos dice de ellos. De repente te dice, ojo, sobre una cantidad de temas te dice no tengo suficiente información o cosas de ese estilo. Le pregunté sobre artesanos y no tenía. Debe ser de izquierda. Debe ser de izquierda. No tenía artesanos, no, no. Es lo más financiador. Es lo más financiador de esto. Simplemente de esas cosas que a mí la tecnología me sigue impactando y esto me impactó. Bueno, lo retomaremos. Buen planteo el de Miguel. Sigo. El tema este tecnológico es increíble y lo que es increíble es cómo después nos va a afectar a nosotros y cómo afecta la educación en particular. Y voy a decir algo que capaz genera. Miren que hoy los gurises, muchísimos, no saben escribir. No saben escribir una carilla. No atan dos conceptos en redacción. Capaz que ellos van a ser mejor que nosotros sin saber escribir. Nosotros sabemos escribir y somos peor que ellos. No lo sé. Pero bueno. No, nada. Mi comentario sobre Futuro en particular. Ah, bueno. Ah, bueno. Está. Tenía que llegar. Sí, sí. Y obviamente, más allá de felicitar a nuestros hermanos argentinos, que no hay duda. Bueno. No le falta nada. Esa es la bubucela de Miguel. No sé qué es eso. Cuando teorizamos de fútbol y muchas veces empezamos a teorizar la importancia del fútbol, qué tan importante es, qué no tan importante es. A ver, no hay discusión. Es un fenómeno, por lo menos en estos países. O sea, capaz que en otros países no sé. Pero en estos países uno ve la felicidad pública que genera estas cosas. Es arrollador, es transversal, es más importante lo que sea. Genera cosas que no están disponibles para el ser humano en sentido, diríamos, de forma común. Es extraordinario. Y es por eso que es tan importante el fútbol para nuestras sociedades. Y no tiene misterio. Nada lo va a desbancar. Esto es arrollador. ¿Te das cuenta que ayer fue el día más feliz de la vida de 40 millones de argentinos? Que dentro de 20 años le preguntás cuál fue el día más feliz de tu vida. Fue ayer. Totalmente. Es una felicidad inmensa. Además, es tan abarcativo, déjame decirte una cosa de Qatar, en la FanFest normalmente estaban los hinchas de cada país mirando. Eso no se dio tanto en Qatar por diversas razones. Había menos hinchada europea. Pero la cantidad de gente trabajadores, o sea, los residentes trabajadores en la FanFest era impresionante. O sea, era gente hinchas de abajo. No era la elite que había ido a gozo. Era gente de Bangladesh, de Pakistán, de Libia, de Palestina, de todo lado en la FanFest. ¿Y por qué selecciones se volcaban? Ese es un tema lindo de investigar, ¿no? Es interesante. No, Argentina, ni que hablar, todos por Marruecos, eso era claro. ¿Y después? No, pero Argentina tenía una cantidad de hinchas que no eran argentinos en la tribuna, impresionante. O sea, la cantidad de gente con camiseta de Messi, que eran de otro origen que no era latinoamericano, era impresionante. Yo tengo un misterio chiquito, hay un video que se hizo viral de una actividad del colegio seminario que se hace hace añares, ¿está? Y que con muy mala atención, con esto que yo te digo transformar todo en porquería, dice los cinco mejores años porque la cola es enorme. A ver, estamos hablando de un video que circuló este fin de semana a propósito de una larga cola de personas esperando para recibir comida, ¿no? Sí, pero no es comida de una olla popular, es la fiesta, la despedida de año que hace el seminario todos los años. Mi señora hace 12 años que trabaja ahí. Este, que se dan rabios y después se regalan 800 canastas que tienen tu rojo, tiene realmente una canasta completa. Así que digo, eso que fue dicho como la cola del hambre, ¿no? Este, era en realidad la cola para recibir algo que te regalan y que puede ser para mucha gente muy importante. Así que, pésima la intención en chastrar todo y yo reivindico que ese, este, eso es un gran trabajo que los pobres no fueron inventados por este gobierno y que el seminario lo hace desde muchísimos años y cuando tenés esa cantidad de gente, tenés ese tipo de cosas. Elionora Navata, Pablo Carrasco, Martín Bueno, Miguel Brechner, gracias a los cuatro por acompañarnos otra vez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Queda una semana del año, capaz que los vemos a los cuatro todavía. Estamos disponibles, estamos acá para ellos.